Se realizó con gran éxito la segunda Feria del Tamal 2014 en Ocoyoacac. Expositores artesanales de la gastronomía del tamal se dieron cita en la Plaza de los Insurgentes de Ocoyoacac para participar en la segunda edición de esta feria impulsada por el Ayuntamiento, encabezado por el presidente municipal Alfonso González, quien en su participación resaltó la importancia de la fabricación artesanal de los tamales que se hacen en Ocoyoacac, conocidos como tamales de ollita, que además de su exquisito sabor, cuentan con una variedad importante. Este año la feria reunió a cerca de 80 tamaleras que elaboraron más de 20.000 chuchulucos, rellenos con diversos ingredientes de la comida mexicana, como el tradicional mole rojo, verde, con carne de puerco o pollo y también de rajas con queso. Esta gran feria organizada por la actual administración busca preservar e impulsar esta deliciosa tradición gastronómica que ha sido heredada por generaciones y que en el municipio muchas familias dependen de esta actividad. Es así como más de 15.000 visitantes se dieron cita en la plaza principal para disfrutar del rico sabor de los tamales de ollita, hechos con el sazón de la comida mexicana. Yo me llamo Marcela Juana Hernández Morán, soy del barrio de San Miguel, muy bonito, que nos visite mucha gente, que conozca el tamal original de aquí de Ocoyoacá, que es el de ollito, o de ollita como los ochuchulucos. Mi nombre es Isaías Cárdenas Méndez, soy del municipio de Martínez de la Torre de Veracruz y actualmente estoy radicando aquí en el pueblo de Ocoyoacá. Hablando por todos, me pareció muy excelente, creo que fue un éxito para los organizadores del evento. Creo que se cumplió la expectativa que esperaban las visitas de gente de otros municipios, inclusive yo pudiera asegurar que de otros estados, todo muy excelente. Mi nombre es Eferino Palle y soy del barrio de Santiago. Mi señora es la que me enseñó a hacer los tamales, ella fue la que me enseñó a batir primero la masa y empezar a hacer las ollitas. Hoy me siento orgulloso de pertenecer, digamos, en una tradición de aquí. En esta edición, la Feria del Tamal rompió récords, tanto de asistencia como de ventas, ya que a tan solo una hora de comenzado el evento, ya se habían agotado los tamales. En una hora, hora y media se terminó todo, lo que estaba programado para hasta las 4 de la tarde. Nos da mucho gusto que nos visite mucha gente y que conozca, que pruebe, porque hubo no nada más de ollitas, sino de varios sabores, de varios, se llama el oaxaqueño, y a pesar de que no es de aquí, se vende también. Por lo que los expositores tuvieron que efectuar hasta tres viajes, gracias a la gran demanda. Por último, Alfonso González comentó que esta excelente respuesta es de gran motivación para seguir apoyando esta feria, y que se convierta en toda una tradición en nuestro municipio, año con año. Desde ahora en adelante, espero que esta feria se siga haciendo para que nos sientamos orgullosos. Nosotros tenemos algo muy importante que dar y es un tamal. A lo mejor el carnaval en todos lados lo hacen, y hay festividades que normalmente son en todo el Estado, en toda la República o en todo el mundo. Nosotros somos buenos para hacer tamales y eso nos debe de hacer sentir muy orgullosos. Gracias, les agradezco mucho y vamos a estar aquí con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.